Si yo no caer, pero sigo aquí, antes te aprendí, para poder avanzar. Pues que mal que no lo ves, a un lado me puedes tener, y sigo aquí, pensando en ti, en todo lo que te di. Pues que mal que no lo ves, a un lado me puedes tener, y sigo aquí, pensando en ti, en todo lo que te di.